El ruido Que hace tu cuerpo Al soñar en ti Es una constante Un ladrido tras de otro Como una epidemia Como el mar Las horas Que pasen desvelo Dos días sin ti Yo ya no recuerdo El color de tu sonrisa Solo la certeza Que sentí De noche el silencio Orienta mi corazón a ti Simples pensamientos Hacen tan difícil vivir Cambio este tormento Por cualquier otra calamidad Un choque, un incendio Algo que me haga olvidar El ruido Que hizo mi cuerpo Al sonar en ti Fue en la madrugada La pureza del camino Con la que tu sombra Me siguió De noche el silencio Orienta mi corazón a ti Simples pensamientos Hacen tan difícil vivir Cambio este tormento Por cualquier otra calamidad Un choque, un incendio Un choque, un incendio Algo que me hará olvidar El ruido Que hizo mi cuerpo Al sonar en ti Un choque, un incendio Son de la madrugada Gracias por ver el video.